En esta fecha recordamos a aquellos soldados que detendieron con sus vidas el momento de su sentimiento legítimo sobre nuestras Islas Malvinas. Un día, el 2 de abril de 1982, cuando muchos de ellos tenían apenas 18 años, el gobierno no democrático tomó la decisión de entrar en guerra contra Inglaterra, que desde hace muchos años tiene usurpadas las islas. Algunos se pudieron despedir de sus familias, otros ni siquiera tuvieron este derecho. Algunos regresaron, otros perecieron en las islas. Algunos pudieron reconstruir sus vidas, otros no. Algunos todavía siguen luchando para derrotar esos recuerdos dolorosos que día tras día los acechan. Algunos reflexionan y sacan sus propias conclusiones recordando los aciertos y asumiendo los errores cometidos. Algunos tienen marcas visibles de la guerra, otros las llevan en su alma. Algunos no pueden olvidar el frío, la incertidumbre, el miedo y hambre que pasaron. Algunos pudieron volver a pisar suelo malvinense para recordar a sus compañeros caídos, otros no. Todos se sienten orgullosos de haber defendido nuestras tierras. Todos ellos reciben hoy nuestro sincero y respetuoso homenaje. Todos ellos son los grandes héroes de Malvinas que se merecen nuestro reconocimiento y nuestro compromiso diario de defender la paz en cada una de nuestras acciones cotidianas. Días pasados, los estudiantes de segundo grado y sus docentes convocamos al señor Herrera, veterano de la guerra de Malvinas y abuelo de Máximo Müller, para que nos contara acerca de su participación en la guerra. Queremos compartir con ustedes la filmación de esa entrevista. Bueno, yo expliqué antes que no estábamos cumpliendo con el servicio militar obligatorio, pero decía a los chicos que estaban bajo bandera que quiera decir eso, que estábamos cumpliendo con el servicio militar obligatorio. ¿Cuántos años teníamos? 19 años. ¿Cómo estaba conformada su familia en ese momento? Mi familia estaba conformada, yo tenía dos hermanas, pero vivían conmigo, yo vivía solo. ¿A qué gobierno convocaron? Bueno, como dije antes, yo estaba haciendo el servicio militar, entonces mi destino fue a bordo de portaaviones a la 25 de mar. ¿Qué cargo oficó? A bordo de portaaviones fue el artillero. ¿Cómo era un día de la isla? Bueno, un día de la isla, yo te voy a explicar, es un día de guerra, ¿cómo es un día de guerra? Primero de todo sobreviví, después son días intensos, estresantes, se duerme poco, se descansa nada, se come mal, tener que cubrir las puestas de combate, cubrir con guardias, mojados, fríos, es un día complicado. ¿Cuántos tiempos estuvo el día? Bueno, yo estuve antes, durante y después de la guerra, porque yo me incorporé el 3 de agosto del 81 y salí de baja el 1 de octubre del 82. Entonces, después de la guerra, que estuve 2 meses, 3 meses y medio más, hasta que salí de baja. ¿Qué sintió al tener que ir a la guerra? ¿Tuvo miedo? Miedo siempre hay, o sea, porque uno sale y no sabe si vuelve. Y después por el tiempo hemos sentido orgullo de haber participado de la defensa de este país. ¿Qué mensaje nos puede dejar acerca de lo que tuvo que vivir allí? Bueno, el mensaje que yo le dejo, digo, que le dejo no a la guerra, porque la guerra es horror, dolor y destrucción. Donde mueren soldados de ambos bandos, que son tíos, hermanos, sobrinos, abuelos, quizás a mí me quedan destruidas. Eso ahí no va a nadie, pero sí le digo a la lucha por la vida diplomática. O sea, nosotros no nos tenemos que olvidar que allá quedaron 649 héroes que vivieron en Malvina por su sangre. Entonces, eso es lo que tenemos que llevar siempre como punta de lanza. Y Malvina está a 700 kilómetros de tierra del fuego, no es un territorio perdido en el mar. Entonces, ahí se abre un amplio abanito a posesión de territorio, de mares, de riquezas y, bueno, cuantas cosas más. ¡Gracias!